bueno alisa ha subido desde arredondo si cogemos d de señal el semáforo de entrada donde está la señal de arredondo de entrada hasta aquí hasta ahí es la cima que está aquí están los letreros que están justo antes de la cima tanto por un lado por el otro y en el medio está ahí un poquito más adelante ahí a la derecha se ve ahí el pivotito lo veis ahí al lado de la señal aquí en el centro centro trozo de piedra que pone alisas 678 es 74 que es el antiguo como señalizaba antiguamente estamos hablando de época de franco y por este lado si a qué le dan 12 con 60 660 aquí son 8 con 55 vale desde el semáforo no desde el centro de arredondo que en algunos sitios pone 8 con 81 son los 300 metros supongo el centro igual que aquí pone 12 con 80 también y supongo es desde el centro la acabada vale tenemos una puesta de sol estupenda de mes de marzo con nieve ahí aquí al lado estos son los machucos el legendario machucos que se sube desde este puerto en el desvío en el 2 kilómetro 2 hacia batuta hablado batuta hablado una cosa así que está a tres kilómetros y luego están los machucos y es esto de aquí al lado vale espectacular vista comentar un rugoso de bajada de subida 50 por ciento 50 por ciento 50 por ciento rugoso como aquí y 50 por ciento de liso los dos primeros son terribles la salida de arredondo son terribles de rugosos de los botes que das que rebotas de lo de los agujeros que hay entre el asfalto pequeños y que no a ver que no te implica pinchar pero sí que ir votando subiendo y en bajada igual en bajada quizá está incluso más asfaltado con asfalto rugoso para evitar el riesgo de caídas cuando hay algo de humedad como ahora puerto aquí sí está tapado por las mañanas tienes árboles de 50 metros al inicio que hace en sombra y obviamente por la tarde pues como el otro lado te da de lleno pero aquí que entre la montaña y los árboles por la mañana está digamos un pelo oscuro asfalto ancho igual que el otro lado que no lo comentado pues poco tránsito que vaya de un lado a otro pero no muchos coches porque más comentaros fauna nuevamente pues tenemos aquí a dos kilómetros había un inmenso rebaño de vacas pasiegas tanto las blancas y negras como las marrones típicas que tenéis el monumento de la vaca pasiega aquí al lado de los machucos con la con la vaca marrón típica cántabra que más comentaros pues nada va a ritmo excepto los dos últimos kilómetros y dos y medio tres que lo que tiene igual que en el inicio en el inicio la primera curva es un 11% que compensa lo que vamos subiendo al cinco y pico y se va al seis y pico de porcentaje del kilómetro y estos últimos exactamente igual hay dos curvas una una al final que es un 9 y otra poco antes que también será un 7 8 y hace que compense con media del 6 y pico el resto se sube bastante bien a ritmo y las tres últimas curvas repetitivas estas más o menos es llaneo al 34% la curva del 9 es la que hace que la media pues suba en este último trozo y nada más es un bueno es un puerto tanto un lado por por el otro es una previa para ir a los machucos o conectar con otro lado muy importante como comentado en otro vídeo vídeo aquí salimos de arredondo cantabria no confundir con arriondas en asturias que es el inicio del mirador del fito por el lado más suave ya sabemos que el mirador del fito por por la costa son pocos kilómetros con rampas del 16 por el lado largo es arriondas y qué más comentaros tras aquí el insip la inserción de la moto pues nada más hay poco tránsito a pesar de lo que acabáis de ver muy poco tránsito bastantes moteros a tres o cuatro moteros pocos coches apenas en ocho kilómetros más adelantado tres o cuatro coches como sumo y tres o cuatro motos de estas que hacen ruta y nada más realmente es paisaje pariadesiaco zona súper tranquila y un puerto pues bueno no es muy duro no pasa nunca del 7% pero hay medias de ciertos kilómetros tanto por un lado como el otro que lo que hacen es que van al 4 o 5 y tenéis el repechón citó de la curva típico al 10 al 9 o al 8 que es el que hay que subir para luego ir a ritmo subiendo el resto de puerto en principio nada más bien asfaltado bien señalizado no lo he comentado pero como veis no hay arcen ni por un lado ni por el otro sí que los primeros kilómetros por el otro lado de la cabada están haciendo obras y creo que van a hacer arcen pero por este lado no como veis hay esto de aquí para el deshielo que hay varios sitios que ya están los los tubos con los chorros de agua que van cayendo de acuerdo pues eso es todo desde alisas este es mi primera lista subido desde arredondo cantabria